El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes la creación de un Estado Mayor Nacional para combatir la fiebre de la chikungunya y el dengue. Hay un conjunto de acciones, bueno, de prevención, fumigación, de atención, que estoy seguro en esta nueva etapa nos va a permitir salirle al paso a estas enfermedades. La Red de Sociedades Científicas de la Academia Nacional de Medicina y la Organización No Gubernamental Médicos por la Salud han confirmado hasta ahora 10 muertes por chikungunya en lo que va de año en todo el país. Esas cifras contrastan con los tres fallecidos confirmados por el Ministerio de Salud que atribuyó los decesos a la coincidencia de este virus y enfermedades de base. Los médicos advierten de las dimensiones del brote de la chikungunya. Estimamos que la proporción de pacientes infectados en total en Venezuela desde el inicio de la epidemia hasta el momento está en el orden de los 65.000 a 120.000 pacientes. Cálculos, según explicaron, realizados mediante modelos matemáticos impulsados por la Organización Mundial de la Salud para la evaluación del impacto de brotes y epidemias y que no coinciden con las cifras oficiales. De chikungunya estudiados, 1.239 casos sospechosos de las cuales confirmados por laboratorio tenemos 398. En el caso del dengue las cifras oficiales superan los 45.000 contagiados y más de 80.000 según investigaciones médicas independientes. La publicación es clave en la lucha contra los mortitos transmitores de ambas enfermedades. Es el mismo zancudo que transmite la enfermedad del dengue. Es un zancudo que se reproduce rápidamente, que tiene una vida media de 4 a 6 días. Así que todos juntos debemos participar en esta actividad y todos juntos debemos ser parte del cambio. En coincidencia con esta alarma por chikungunya persiste la escasez de acetaminopén, medicamento recetado, para tratar estos casos. También de insecticidas y repelentes de mosquitos. Adicionalmente, Clorox, empresa estadounidense fabricante de productos de limpieza, anunció este lunes su salida de Venezuela en respuesta a restricciones operativas impuestas por el gobierno y la incertidumbre. Caracas.